Buenos días, ¿cómo se encuentran ustedes hoy? Espero que se encuentren muy bien. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Sin Secretos Condores. Para los que no me conocen, mi nombre es Katia Pérez. Hoy, ya casi que estamos en fin de semana, que vamos a comenzar la Semana Santa, les traigo una receta que puede servirles mucho para estos días que vamos a estar descansando y que ustedes posiblemente van a estar de vacación a la mayoría. Hoy les traigo un queque, pero relleno con chiverbe. Bueno, yo el chiverbe sí ya lo compré de manera, no lo compré, no lo hice. Si ustedes tienen la facilidad y lo hacen, pues pueden utilizarlo. Si ustedes desean comprarlo, pueden conseguirlo en los supermercados o en los mercados y podemos apoyar a muchos productores. La receta de hoy es un queque básico de vainilla con naranja, pero también vamos a utilizar unos trozos de higos que tengo por acá. Entonces, la receta es de la siguiente manera. Yo voy a utilizar por acá, tengo cuatro huevos, ¿está bien? Para los que se van uniendo al programa, voy a hacer un queque relleno de chiverbe. Si no les da tiempo de anotar, recuerden que la receta va a estar subida en unas horas y de igual manera yo la voy a repetir. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Para los que se van uniendo, vamos a hacer entonces queque chiverbe. Por acá en la batidora yo tengo en total, son cuatro huevos que separé. Acá están las cuatro claras y por acá tengo las yemas. Por acá tengo las yemas, ¿está bien? Además tengo una taza de jugo de naranja. Si ustedes no tienen jugo de naranja, pueden utilizar leche entera, la misma cantidad. No hay ningún problema, lo sustituimos. Voy a utilizar también una taza de azúcar, media taza de higos, que va a ser una de las partes de los toppings que vamos a agregarle al relleno del queque chiverbe. Y voy a tener por acá dos barras de mantequilla. Las tengo semifrías, puede ser a temperatura ambiente, no hay ningún problema. Si no tiene mantequilla, puedo usar lactocrema. Si no tiene lactocrema, puedo usar una barra de margarina tates, que es la roja con una barra de mantequilla. O sea, ustedes pueden jugar con las grasas. ¿Está bien? Porque yo sé que van a hacer esas consultas. Y de ingredientes secos, hernidos, tengo por acá dos tazas y media de harina, todo uso, con media taza de fécula de maíz. ¿Está bien? Repito, dos tazas y media de harina, todo uso, con media taza de fécula de maíz. Además, tengo acá en la mezcla de ingredientes secos, una pizca de sal. Siempre es importante agregar una pizca de sal en las cosas dulces que hagamos para realizar el sabor y tres cucharaditas de polvornia. El primer paso que voy a hacer para este queque, yo ya he hecho con ustedes queques, pero es importante. Me gusta hacer este procedimiento así. Hay otro procedimiento para hacer ese tipo de queques. Si ustedes gustan hacer el queque, los huevos batidos o cuando están haciendo el cremado del azúcar, se va incorporando un huevo entero paso a paso. Ahorita se los voy a explicar mejor para que me comprendan. Yo prefiero hacer primero las claras montadas. Nos pregunta doña Verónica, ¿qué marca Chiverre recomienda? Bueno, yo les estaba comentando a inicios del video que pueden conseguir Chiverre en el mercado, que es como más cristalizado. Pueden comprar Chiverre en el supermercado. Si ustedes usan cualquier Chiverre sirve, pero ojalá que sea como no tan cristalizado excesivamente, sino que sea un poquito suavecito. Ustedes van a ver el que yo voy a usar ahorita. Pero pueden comprarlo en el mercado central o en algún tipo de mercado donde ustedes vivan. Pueden hacerlo casero, no hay ningún problema. Eso queda ya a gusto personal de ustedes. Incluso si no le quieren colocar la miel de Chiverre, no es necesario, ¿verdad? No es obligatorio. Igual yo estoy utilizando trozos de higos. Si no les gustan los higos, no los colocan, ningún problema. Pueden agregar semillas o pueden agregar, por ejemplo, algún tipo de pasas, ya sea rubias o oscuras, como ustedes gusten. Entonces el primer paso que yo voy a hacer para este queque, voy a montar primero las claras. Ahorita les voy a explicar el otro procedimiento por si les da perecilla a montar las claras. Dice Alejandro, se escucha muy bajito. ¿Se escucha muy bajito? Ok, vamos ahorita. Ahora, ahorita no voy a hablar por el sonido de la batida. Sean todos bienvenidos y bienvenidos. Para los que se van uniendo, voy a realizar un cheque, relleno de Chiverre y EID. Ok. Aquí estoy montando primero las cuatro claras. Ok. Ok. Esto se monta súper rápido. Ahora, también lo pueden hacer esto en batidora manual, no hay ningún problema. Si ustedes no tienen batidora grande, no hay ningún problema. Lo pueden hacer en batidora manual de la misma manera. Esta receta no es una receta de queque tan grande. Ok. Ok. Ahora, aquí mismo, en un recipiente aparte, entonces voy a colocar las claras montadas. Vea que las claras no están tan secas ni tampoco tan aguaditas. Están montadas, nada más. Ok. Vean la cuchara tan curiosa que estoy utilizando. Recuerden que están en tips a un 50% descuento. Y hay otros utensilios de la misma marca de Dreamfirm que ustedes pueden consultar. Ahora, voy a dejar las claras aparte y a continuación, en el mismo tazón, voy a incorporar las dos barras de mantequilla. Como les digo, pueden usar lactocrema, la mantequilla de la marca de su preferencia. Pueden usar mitad y mitad, o sea, margarina, teich y mantequilla, como ustedes les guste. Las cuatro yemas. Ok. Me avisan si se escucha bien, por favor. Y la taza de azúcar. Ok. Acá va. Entonces, a continuación, voy a poner a cremar estos tres ingredientes con la paleta de la batidora. ¿Está bien? El árbol, el trébol, como les guste llamarlo. Ponemos a cremar entonces estos tres ingredientes. ¿Sí? ¿Sí? No. Pero... Ay, muchas gracias, doña Cati. Aquí está mi mamá ayudándome, como siempre. Ok, ahí vamos cremando. Recuerden que el cremado es una cuestión de mucha paciencia y de tiempo, así que le vamos a dar unos minutos. ¿Qué es blanquear? Blanquear es que yo tomo las grasas y las voy a cambiar de color, las voy a hacer más cremosas y voy a dejar que dupliquen su tamaño, entonces eso nos demora tiempo. ¿Cuáles son los primeros ingredientes? Los primeros ingredientes fueron cuatro huevos enteros que yo los separé, monté las claras y acá yo tengo en este tazón, en este momento, cuatro yemas, dos barras de mantequilla, una taza de azúcar que estoy cremando, ¿está bien? Ok, detengo de nuevo la latidora, raspo paredes. Recuerden que esto también es a la vez un queque básico, entonces les puede servir para rellenar de otros, si ustedes quieren hacerlo, otros rellenos también, si lo quieren usar también como un tipo de queque seco, también les va a servir. Entonces, es multifuncional esta receta. Mientras esto se sigue cremando, yo lo voy a apagar un segundito, quiero explicarles algo más. Ahora, yo para hacer este queque voy a utilizar este molde de chimenea, como le decimos en Costa Rica, general, este tipo de molde se llama también en inglés bone cake, ¿ok? De ese nombre lo vamos a conocer y ahorita ustedes lo ven así de brillante porque yo lo engrasé con Puralix de Puratus, ¿ok? Eso es un desmoldante especial que se usa en panadería, pesalería, etc. Esto rinde mucho, esto se bate, así, lo abres y lo aplicas con una brocha en el molde. Aquí hay dos cosas muy importantes con este queque que voy a hacer y se los voy a explicar ahora. Bueno, porque cuando yo hago este queque decidí hacerlo en este, pero ustedes no se me estresen. Si ustedes no tienen molde así, no pasa nada. Podemos hacerlo un molde redondo, podemos hacerlo en un molde ya con diseño. Este de abejas es de la marca de Nordic Wear y lo consiguen en todas las tiendas de tips. Recuerden que las tiendas habilitadas son San José, San Pedro, Liberia y Pavas. O incluso pueden hacerlo en molde rectangular. Recuerden que tenemos muchos diferentes tipos de molde en tips. Ustedes lo van a hacer en molde de su preferencia. Si lo hacemos en molde plano, como estos, mi recomendación es que aparte de colocar el Puralix o lo que ustedes vayan a utilizar de desmoldante, utilicemos una película de papel de horneo o parchment. Cortamos aquí un círculo o si fuera un cuadrado o un cuadrado y colocamos el papel parchment. ¿Eso por qué? Porque efectos de gravedad, el Chiver se nos va a bajar. Ahora les voy a mostrar cómo me quedó el queque a mí. Yo lo tengo ya rebanado porque en mi casa no aguantaron para comérselo. Pero por efectos de gravedad hay que engrasar muy, muy bien el molde. Por eso yo les recomiendo mucho usar el Puralix porque si se las va a pegar un poquitito, va a ser lo mínimo. Por eso mi recomendación es, si ustedes van a utilizar un molde rectangular, redondo, usen una película de papel, parchment o horneo. Recuerden que la marca Norpro la consiguen en todas las tiendas de tips. ¿Cuándo ponen los ingredientes? Los ingredientes ahorita se los dicto en su totalidad con todo gusto. Y recuerden que la lista en su totalidad va a estar cuando esté subida la foto. Hay un link color azul, ustedes ingresan ahí y sale directamente el procedimiento escrito. Voy a continuar cremando esto. Recuerden que esto nos va a demorar unos minutos. Voy a tener un segundo para limpiar de nuevo las paredes. ¿Ok? Y mientras eso se va cremando, les quería dar esa explicación porque es muy importante. No se asusten si el chiverro se los va a bajar, eso es normal. Eso pasa con las pasas, con los higos, con las chispas de chocolate. Por más que las pasemos en harina, por la gravedad siempre se van a bajar. ¿Está bien? Así que, ni mudo. Pero para que lo sepan. Por acá, les quería mostrar unos moldes que me trajeron de tips. Para que ustedes lo vean, lo nuevo que está entrando en tips. Si ustedes sí tienen gusto de darse una vuelta a las tiendas, tenemos todos estos moldes que nos han llegado nuevos. Vean qué bonito este decoración diamante. Mientras se nos crema la mantequilla. Tenemos moldes de silicón, de Frozen, por ejemplo. Vean, sonito este. De los Minions. Tengo mucho que enseñarles. Marcos. Ahora que se viene el Día de la Madre, podemos hacer cosas bastante interesantes. Yo les voy a enseñar a usar varias cosas. También tenemos de Superhéroes. La verdad es que los moldes de silicón yo los uso mucho y son para toda la vida. Incluso pocos navideños. Vamos a ver qué tengo por acá también. Para que se den la vuelta, hay una cantidad exagerada de moldes. También vemos a la famosa y conocida de Peppa Pig. Para que... O sea, tengo un montón. Vean este cunito de paletas. Si ustedes ya desean saber los precios de este molde, recuerden los números. También recuerden que pueden comprar en www.lutixerre.com. Si ustedes son fuera del área metropolitana, consulten por los envíos. ¿Está bien? Sí, lo tengo en mente. Más adelante vamos a ver tu harta cristal. Bueno, con esa cantidad de mezcla, ¿qué medida de molde rectangular o circular se necesita? Gracias. Con esta receta puede rellenar dos moldes de 20 centímetros. O uno grande de 24. O si es rectangular, puede ser uno de 22 centímetros. Pero es que también pasa que si se quiere hacer, por ejemplo, si quieren hacer queques pequeñitos para regalar, también lo pueden hacer. Entonces, ya eso queda a gusto ustedes. Recuerden todos los moldes y los silicones para que se den la vuelta en tipo. Más que ya queda... Hay que ir pensando en el día a la madre, ya. Hay que irse adelantando en todo. Ok. Recuerden que el cremado nos demora varios minutos y tenemos que tener paciencia. Así que ustedes en casa, a tener paciencia con ese procedimiento. A continuación, lo que le voy a incorporar, entonces, yo voy a utilizar vainilla Aztec, que la consiguen en las tiendas de tips. Tenemos clara y tenemos oscura. Este es un tamaño grandecito que rinde bastante. ¿Está bien? Si ustedes gustan saber el precio, pueden consultar a WhatsApp, 6130-0606. Yo voy a agregar aproximadamente una cucharadita y media. ¿Está bien? Para darle todavía un realce más del sabor. Y lo continúo cremando. Esta es la vainilla que estoy utilizando. ¿Ok? Quería enseñarnos también, si ustedes quieren hacer cositas con sus hijos, tenemos huevitos de pasta. ¿Vean qué bonitos? Son almendras perladas. Por si ustedes tienen alguna actividad con sus hijos, también recuerden, tenemos esto en dorado, en plateado y en colores. Sí, claro. Si gusta, se acerca, porque no sé si me escuchan bien. Los ingredientes que tengo en la batidora son dos barras de mantequilla, cuatro yemas, cuatro yemas, dos barras de mantequilla, una taza de azúcar, azúcar corriente, una cucharadita y media de vainilla líquida, oscura, estoy utilizando, y de ingredientes secos, tengo por aparte, cernido, dos tazas y media de harina, media taza de sécula de maíz, una pizca de sal, tres cucharaditas de polvo de harina, y listo. Y por acá tengo una taza de jugo en naranja, que les comento, que si no tienen jugo en naranja, pueden utilizar una taza de leche entera, ¿verdad? ¿Qué bienes que tienes conmigo? Ya les voy a decir, porque no sé exactamente, pero ya les digo. Vamos a ver, aquí tengo un metro, mide veintiséis centímetros, veintiséis centímetros. ¿Ok? Bueno, acá ya está un poco más cremado. ¿Ok? Vean que ya está más blanqueado. Y este... Y ya está un poco mejor, ¿verdad? Y ahí va cambiando sus propiedades. ¿Perdón? Aproximadamente diez minutos, hasta que ustedes lo vean bien, bien, bien blanqueado, y ya los cristales de azúcar casi no se ven. ¿Por qué? Porque la idea es que el queque nos quede bien esponjocito, ¿está bien? Ahora... Por acá... ¿Ok? Muy limpio de nuevo las paredes. Y entonces, ahora sí, ya cuando está bien cremadito, ustedes le pueden dar más minutos en la casa. Pero ustedes se van a dar cuenta que cambia completamente de color, ¿está bien? Bien, empezamos con ingredientes secos, como ya les he explicado, y alternamos con jugo de naranja. Empezamos con ingredientes secos y termino con ingredientes secos, ¿está bien? Vamos a ir ya en esta parte, lo hago a velocidad baja porque no deseo, no estoy haciendo primero un pan, no ocupo que la harina se le desarrolle el gluten, que es la proteína que tiene la harina. Entonces, por eso lo hacemos a velocidad baja y alternando con el líquido, ¿está bien? Vamos a ir ya en esta parte. Y termino con ingredientes secos. A continuación, voy a incorporar las claras. ¿Ok? Voy a incorporar las claras. que había montado. Recuerden que la tengo a velocidad baja, entonces las claras se van a incorporar y no se van a reventar tanto, digamos, las burbujas que le incorporamos a las claras, ¿está bien? Siempre en velocidad baja. Yo lo voy a terminar a mano, por supuesto. Entonces, ya acá lo detengo y lo termino a mano. Vean que ahí todavía está bastante esponjoso. Esta receta sirve muy bien para un bun cake, o sea, para un cake de chimenea. Sin embargo, como les repito, no pasa nada. Si ustedes no tienen, recuerden que si ustedes también desean adquirirlo, lo pueden hacer a través de las tiendas de tips. Y si usted fuera del área metropolitana, puede consultar en cuanto le sale el envío. Tips envía a todo el país. ¿Ok? Ahora, a mano voy a terminar de incorporar los ingredientes. Siempre de manera envolvente. ¿Por qué? Porque cuando batimos en batidor, ustedes no lo crean, pero todo se asienta, todo. Entonces, siempre es importante mezclar a mano muy bien. ¿Está bien? Vean que la mezcla es una mezcla que queda bastante esponjosa, húmeda. No es una mezcla que quede totalmente densa, densa, no. Ni tampoco está tan exageradamente líquida. ¿Está bien? Como les digo, esta es una base de cake que les puede servir para muchas recetas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Ven? Ya está más terzo, ya está integrado, vean. ¿Ven? Ahí estamos. A continuación, yo voy a hacer lo siguiente. Yo ya les he explicado cómo rellenamos un molde de estos. Vamos dando vuelta. Es la mejor manera de que podamos rellenarlo en la manera más pareja y no hayan tantos reguerillos, ¿verdad? Si tienen cualquier duda, con todo gusto, este es el momento. ¿Ok? Acá lo que vamos a hacer es como emparejar un poco. Voy a mostrar, voy a poner esto acá. Ok, ahí lo vemos bien. Lo emparejamos. Ok. A continuación, lo golpeo un poquito para sacarle un poquito el aire. Y tengo el chiver de chiver. Estoy utilizando 400 gramos para esta receta, ¿verdad? Si ustedes quieren incorporarle menos, pueden hacerlo, pero ya más de esto creo que no es tan necesario, porque ya es bastante. Entonces, de chiver estoy utilizando 400 gramos. Ok. Además, tengo aproximadamente media traza de trocitos de higos sin azúcar. Es muy importante que no sean azucarados para no aportarle más azúcar a la receta. Ok. ¿Qué voy a hacer para que el relleno no se sube y quede en el medio? ¿Me pasa mucho relleno con jalea? Gracias. ¿Qué se puede hacer? Perdón, es la pregunta. Sí, ese relleno se les va a bajar, más bien. Sí, es normal. Se puede hacer de la siguiente manera. Les voy a dar otro tip. Si ustedes no quieren, quieren más bien que el relleno les quede en el puro centro, tendrían entonces en ese caso, tendrían en ese caso que precocinar unos 10 minutos esta mezcla de abajo para que se empiece a poner más densa y a cocinarse. Y cuando, pasados esos 10 minutos, podemos colocar el chivere y los higos. Si ustedes decían que totalmente el relleno les quede como en el puro centro, pueden hacer esa opción. De entonces, les repito, si ustedes quieren que les quede ya como en el puro centro, lo, por así decirlo, lo precocinan unos 10 minutos, sacan la mezcla, pero no lo sacan del horno, sino que ustedes hacen eso ahí con el cuidado de no quemarse, colocan el relleno de chivere y los trozos de higos y después el resto de la mezcla que me queda acá. Sin embargo, yo prefiero hacerlo todo de una vez porque prefiero que se empiece ya a recibir calor parejo. El relleno de chivere se nos va a bajar hasta acá, ¿ok? Y eso es normal. Ahorita les voy a enseñar por qué, porque en efectos de gravedad eso va a suceder. Por eso es muy, muy importante y se lo repito. Si pueden conseguir el Puralix de Puratos, no se les va a pegar tanto. Vean que yo solo estoy utilizando el Puralix de Puratos. De igual manera, mi consejo es, si utilizan cualquier otro tipo de estos moldes, Puralix, una película de papel parchment solamente en el fondo. Ustedes recortan el diámetro del círculo y otra vez Puralix, y de igual manera para que no se les pegue tanto el chivere. ¿Por qué? Unas preguntas, ¿se puede usar otro relleno y la otra sería que si hacerlo precocido no se bajaría queque? Sí, eso es lo que les estoy explicando, lo de la precocción. Podrían hacerlo, no hay ningún problema. ¿Que si se podría bajar el queque en esa precocción? Es que yo es que prefiero tener un horneado continuo. No es tal vez que se les baje, pero es que yo prefiero hacer una cocción continua. ¿Por qué? Porque a veces puede pasar que esta parte inicial que ustedes hornearon se dure en exceso. Puede pasar eso. Entonces, mi recomendación es, si ustedes comenzan poniendo el relleno y esta parte cruda, puede ser que lo de abajo se cristalice más rápido, se hornee más rápido por el azúcar. Por eso es que se puede tornar más café o más dorado. Entonces, yo prefiero hacerlo así, aunque se baje. Por eso es importante engrasar muy, muy bien el molde, ¿verdad? Porque esto por efectos de gravedad se les va a bajar. Sin embargo, no es algo trágico, ¿verdad? Por eso mi recomendación es que si ustedes usan este tipo de molde, engrasarlo muy bien con el Puralix de Puratos o en su efecto, que de por sí el producto le brinde montones, o en su efecto, utilizar un molde que ustedes tengan diferente y utilizar papel parchment. Porque cuando ustedes quitan la película papel, de esta manera, les voy a mostrar uno porque ahorita tengo uno engrasado. El cremado en la cequilla ya está en un minuto de minutos para cremar. Aproximadamente 10 minutos se hace el cremado, que esté bien blanqueado. Yo ahorita tengo este molde. Yo ahora, después del programa, tengo que hacer queques. Entonces, para explicarles bien, ahorita tengo el Puralix de Puratos puesto en el molde y corté una película. Esto es un papel parchment que yo tengo de este color, pero es parchment. Está bien, cualquiera de los dos sirven. Pero esto no es papel de, ¿cómo es ese papel que es encerado? No es encerado, es parchment, ¿ok? Cualquiera de los dos, ya sea el Norpro o este le sirve. Entonces, coloco el papel parchment y tiene además más aquí Puralix encima. Si ustedes hacen este queque con un molde redondo o rectangular o que sea plano, mi recomendación es ponerle papel parchment. Porque el chiverbe se les puede bajar, entonces ustedes cuando lo van a colocar en una rejilla y le dan vuelta al molde, ustedes esto se les va a pegar al queque y el chiverbe, ustedes nada más lo quitan y no van a perder, van a decir, ¡ay, se me pegó el chiverbe al molde! Esa es la manera que a ustedes no se les va a pegar. Incluso si ustedes hacen queques con chispas de chocolate o pasas, no sé si les ha pasado que ustedes cuando desmoldan, quedan las pasitas así pegadas. Esa es mi recomendación, usar papel. Sí, en Puerto Rico en el chiverbe se podría usar guayabo, jalea guayabo. Ojalá que sea guayabo, sí, o que sea bastante densa. En Costa Rica es tradicional el chiverbe, el chiverbe es familia de las calabazas, es tradicional en Semana Santa, tiene un método de preparación bastante interesante, donde se hace aquí tradicionalmente con miel de tapa, hojas de higo, etcétera, muchas cosas. Todos tienen recetas diferentes y es delicioso para nuestra época de Semana Santa. Hacemos mucho empanaditas de chiverbe, pan con chiverbe, de todo con chiverbe. Entonces, yo les quería traer esta receta por si ustedes querían hacer algo diferente con el chiverbe. Esa es la receta sirve para coque y si el horno se abriera haciendo lo que nos indicó anteriormente, ¿no creen que se pueda bajar el chiverbe? Que si se pueda pasmar, no. Por eso les digo que si van a hacer ese paso, lo hagan dentro del horno. Apenas sacan la rejilla y súper rápido. Tienen que hacer eso súper rápido. Por eso, yo prefiero hacerlo así, por eso. Pero de que se los va a bajar el chiverbe, se los va a bajar. Pero no se estresen si se pega un poquito. Recuerden que hay que engrasarlo muy bien. Y una vez para que lo tengan en consideración. Dice, ¿qué es el molde que usted está usando, se le ha pegado? Muy poquito. Muy poquito se pega el chiverbe. Pero así, muy poquito. Para que tengan en consideración. Cuando hago que, que normal, sin relleno, para nada. No se pega. El purélix es muy bueno, no se pega. Pero recuerden que estamos trabajando con chiverbe. El chiverbe tiene azúcar. Azúcar. Entonces, eso puede ser. Por eso es importante usar un muy buen desmoldante. Para que no nos pase algo de que se nos pegue totalmente. Con el purélix, si ustedes solo hicieran el queque normal. Que no lo rellenaran. Eso le sale como si nada. Pero como tiene chiverbe. Nada más recuerden que se va a bajar. Pero no se les va a pegar demasiado. Recuerden que ustedes también, si no tienen este molde. Lo pueden hacer en dos de este tamaño. O tres, si ustedes quieren para tener, para regalar o así. Pero usen esta técnica del papel. Y van a ver que el chiverbe se zafa como si nada. Entonces, tengo el horno precalentado a 350 grados Fahrenheit. Equivale a 180 grados centígrados. El horno ya precalentado. Voy a colocarlo en el horno. Y lleva un tiempo de horneo de aproximadamente en este tipo de molde. Por ser tan alto. Va a llevar un horneo de una hora y quince minutos aproximadamente. Me doy cuenta cuando está doradito acá arriba. Y él, acá en el borde, se va a separar. ¿Ok? Y yo introduzco un palito limpio. Y un palito. Y ese me va a salir limpio. ¿Nos explica qué es el churralis? Y la otra pregunta sería... ¿Voy a introducirlo al horno? Ajá. Yo le recomiendo más papel parchment. El papel parchment los consigues... Este que yo tenía transparente es papel parchment también. O este, la marca Norpro. Cualquiera de los dos colores. Es que parchment también hay en blanco. Le sirve, ¿ok? Y de igual manera me engrasa. Esto está engrasado. Esta película está engrasada por abajo y por arriba. Está bien para que lo tengan en consideración. A veces hasta es mejor hacerlo así redondo. Porque ustedes, si se les baja el chiro, ustedes quitan en una rejilla, colocan el queque. Después de horneado, se dejan los queques en el molde alrededor de quince minutos. No se desmoldan de una vez porque eso está recién caliente y se les puede despedazar el queque. Se dejan los queques quince minutos reposando en el molde fuera del horno. Bueno, ya esos quince minutos ustedes tocan que no esté tan caliente. Y ya ahora sí, tenemos la rejilla y damos la vuelta. Y ya en una rejilla, sin el molde, dejamos enfriar completamente el queque. ¿Ok? Cualquier tipo de queque se hace así. En el caso, si ustedes lo hacen en este, se quita la película de papel. ¿Está bien? Y ustedes van a ver que no van a tener ninguna pérdida con el T-R, ni con las pastas, ni con las chispas de chocolate, con lo que quieran usar. El Puralix de Puratos lo consiguen en todas las tiendas de tips. Esto es un desmoldante especial que hay que batirlo. Por cierto, se usa mucho para en especial cualquier tipo de queque. ¿Está bien? Incluso los queques de chocolate, que son muy húmedos y que se tienden a pegar mucho. Yo hago esta técnica del papel con Puralix y les recomiendo esto de por vida. Yo antes engrasaba con mantequilla y harina y todo eso. Y de verdad, por estar en esto, me estaban doliendo mucho las manos. A mí, en mi caso personal. Entonces, desde que encontré este producto, de verdad, no lo cambio por nada. Para que lo tengan en cuenta, si ustedes pueden hacer, esto vale menos de 100,000 colones, y es un litro. Y rinde, pero bueno. No, y el color del horneado. Ah, y el color del horneado. Súper importante. Ya van a verlo. Con el queque. Les voy a mostrar cómo queda el queque transcurrido. para, ok, les estoy dando el tiempo de hora y 15 minutos para ese tipo de molde. Si ustedes hacen el queque en este tipo de molde, si ustedes se darán cuenta, diferencia de chimenea, este es más bajito, ¿verdad? Este tiene una altura de 5 centímetros. Entonces, el tiempo de horneado de estos tipos de molde, de esta altura, es de 45 minutos. Está bien. Si usamos moldes cuadrados o más bajitos, el tiempo se va a disminuir. Lo que pasa es que si usamos moldes de chimenea, son moldes más profundos y hay que darles un tiempo de horneo más largo. Cuando ya el queque está unido y sale del horno, ya les dije que entonces lo colocamos en una rejilla y lo colocamos a enfriar. Vean lo que me hace el Puralix. Me hace este dorado muy lindo que ustedes pueden ver. Vean que esto, les prometo. Y así queda ya con el relleno. ¿Ven que el relleno se baja? O sea, llega al tope, pero sin embargo no se derrama ni nada de eso. Esos son los trozos de higos mezclados con chivere. Y el queque queda bastante húmedo y esponjoso para que ustedes lo tengan ahí. Yo ya lo tengo rebanado porque en mi casa no se aguantaron comer queque. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, así nos va a quedar el queque relleno de chivere. Que no tenemos chivere, somos de otro país. Pueden utilizar frutas, semillas, otro tipo de mermelada que sea más densa. Por ejemplo, que sea especial para horneos. Bueno, ustedes tengan que prevenir el producto de la horneada. Exacto. Entonces, ya queda a discreción de ustedes lo que... Y como les digo, este queque es como un queque básico. Entonces, les sirve para muchas preparaciones. Ya es creatividad de ustedes como lo quieran rellenar. Y como les repito, la receta, si no tienen jugo de naranja, no pasa nada, lo sustituyen por leche entera, que es una que tiene más grasa. ¿Está bien? Entonces, esa es nuestra receta hoy. Espero que la hayan disfrutado, que tengan todos una muy feliz Semana Santa, que Dios los bendiga. Disfruten cuidándose bastante entre todos, como siempre. Recuerden que esta receta va a estar subida en unas horas y va a estar de manera permanente en Sin Secretos Condoris, en Tips Costa Rica. Y nos pueden seguir en Instagram y en YouTube. Que tengan todos una feliz Semana Santa, que Dios me los bendiga. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.